el 11 de mayo y se implementará durante el tiempo que dure la contingencia relativa a COVID. El programa terminará cuando lo determine la autoridad sanitaria competente, es decir, concluido el proceso de pandemia. El horario de aplicación de este programa será de las 6 de la mañana a las 10 de la noche y dejará.